Gracias a todos por estar acá, estamos cerrando hoy la octava fecha del circuito de la sesión, esta vez nominado Copa Gama, gracias al apoyo del MED Sponsor Gama, que no solamente es el lugar donde estamos, sino que además nos apoyaron desde todo punto de vista todo el tiempo. Así que yo en principio quiero pedir un aplauso para la gente de Gama y a la gente de Gama. Bueno, atrás de Gama como sponsor principal, tenemos mucha otra gente que agradecer, pero ustedes todos los vencinos para hacernos, porque es un trabajo muy importante. En el primer lugar le vamos a agradecer a Pablo Dario, del turista, que no sé por qué están, no lo veo. Gracias a Pablo que nos trae la voz a los pirangas. También agradecer a la gente de Codobas Fintes, que siempre nos apoya el K2MEO. No sé si todos los conocen, todos los Fintes son los de Alejandra Caballero y el Seba Chiviro, que tiene el local, ¿dónde está el Seba Chiviro? ¿Vale, Seba? ¿Me está comiendo? ¿Me está comiendo? Bueno, así que están ahí en Chacabungo y India, los que trabajan con el día de su negocio de compañeros, energéticos, así que muchas gracias a ellos también. Agradecer a Coquetos, la peluquería canina de Martín Videla, que también apoyó el torneo. Agradecer a Gastón Amuchantegui, que procuró la extensión con toda la bebida que están disfrutando ahora. A José Luis Caso, que también colaboró para traer a usar las piratas. A la gente de Guido, que ya ha venido celados, nos fuese el último. Agradecer a Ana Botardi, que nos dio un cátedro. También queremos agradecer a la protección, que siempre nos apoya también en el plato de protección. A pesar de que está enfermo hoy con Felipe, tiene el pechito tomado. Él fue vino igual a acompañarnos como lo hace siempre. Y después me gustaría agradecer a los sponsors oficiales de la sección, que son los que también nos brindan medios muy importantes para poder hacer el torneo. Me refiero a Movistar, la comunicación. Single, la comunicación de los pilotas del torneo. Para Martín, gastamos 23 pelotas. Planning 360, que es una agencia publicitaria de Agustín Conte, que está haciendo la certificación. Y Croquis, que hace la impresión de esa organización. Así que bueno, está ahí en todas las empresas que nos apoyan. Así que un nuevo aplauso para todos. Bueno, antes de pasar a la estrella, me gustaría llamar a mi frente, a Hernán y a Gonzalo Miranda, por favor. No sé dónde anda, pero que venga. ¡Ve a mí! ¡Acerca, Ramiro! ¡Acerca! Y Gonzalo, junto al resto de la delegación, que estaba compuesto a todos los argentinos y Juan Pablo Rode, fueron al Mundial de Alemania. ¿Sí? Y yo me pregunté ayer, yo conozco un poco de lo que han hecho, así que por eso ya vamos al frente para que nos cuenten un poco. A mí me gustaría que ustedes se enteren, en primera persona, de lo que es el juez argentino hoy en día, y la credibilidad del jugador que tenemos. Por ahí, fue fe, hizo un jugador, está muy bueno, no es tan personal como es algo así. Entonces, en el programa botánico se dijo que ellos se iban a dejar. Gracias. Me tiró el mal. Me tiró el bombo. ¿Yo qué informes de hoy? Dale, dale, dale vos, dale, dale. Dale, bueno, bueno, yo soy más chiquito. Estuvimos en el Mundial de Alemania. La verdad que fue una experiencia increíble. personalmente para mí fue lo más grande que he jugado jugando un poco difícil, digamos, con las fotos, con los videos algo impagable la verdad que es un torneo que se aprendió mucho jugando, jugando y bueno, creo que estoy seguro que no sirve para seguir avanzando en nuestra carrera profesional y bueno, hay que seguir entrenando y ahora que se ponen los cargados de pilas motivados por todo esto a ver, a ver, a ver, a ver, nos gustaría un poquito, contanos ¿qué jugadores jugaste? yo te escuchaba ayer ¿qué es lo que se me hace esto? ¿cómo querés que lo diga? ¿qué países? ¿qué países? bueno, perdón bueno, por favor Gonzalo jugó con con Caldier, que está 5 con alguien yo jugué con Lincu, que también está 7, 8 que me parece eso fue con Francia después tuvimos, bueno, todos los rivales son duros y tuvimos ahí de pasar a estar entre los 15 mejores con Holanda que terminó 10 o 11 me parece pero son todos rivales difíciles Uruguay, Uruguay el punto no es muy duro no había un equipo que tuviera mucha diferencia así que nada una gran experiencia para mí poder jugar el número 7 del mundo no sé si en algún momento y ver una final como vimos uno, dos, tres, cuatro dos partidos continuados y bueno nada vivir ahí con ellos compartir todo el tiempo poder sacar algo de entrenamiento, lo que sea todo es válido bueno chicos la verdad que bueno fue una experiencia increíble para todos Hernán Lepos fue el que el mejor torneo tuvo la verdad que mantuvo un nivel excelente le ganó a jugadores bien buenos y 60, 60, 70 al mundo así que por ahí me gustaría un aplauso para el poder la verdad que el principal destino de esta charla son los menores Florencia Clara Camila Ramiro Santiago y Leandro para que ven todos los veteranos ya estamos ya estamos de vuelta pero ellos todavía están en plena crecida y quisimos que escucharan de parte de ellos a donde pueden llegar así que bueno alentamos a todos los menores a seguir y si puede ser esto así que bueno vamos a pasar a la estrella de premios en la base del sol siempre me gustan los premios empezamos por Dama C Clara Luciana Carvinati segundo puesto acercate Ramiro primer puesto primer puesto de Dama C Clara Freitas Clara Freitas Clara Freitas pasa en la teoría Dama A y Dama C gracias séptima categoría segundo puesto Contrenas y Bajo Primer puesto, de séptima categoría Rodrigo Álvarez Vamos a ver, segundo puesto, Caballero Alejandra Primero puesto, Dama B, también Clara Frey Muy bien Bueno Muy bien Primer puesto, de séptima categoría, José González Primer toquía Quinta categoría, segundo puesto, Dama B, también Clara Marcelo Primer puesto, en quinta categoría, Néstor Ceballos Choro 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 No puede jugar más, esa categoría Choro Así, pasamos la categoría Pasamos la categoría, ¿no? Cuarta categoría Cuarta categoría Cuarta categoría, segundo puesto, Gustavo Vidal Llega Llega Muy bien ¿Cuánto duró el partido del cuarto? ¿Ce uno de menos o no? Tercera categoría, segundo puesto, Torno Moreno. ¿Pecho frío? ¿Pecho frío? Muy bien. Primer puesto, tercer categoría, Juan Galma. ¡Aplausos! Segundo puesto, para Hernán Rodríguez. ¡Aplausos! Primer puesto, el revelación del torneo. ¡También! ¡Aplausos! ¡No vamos todos! ¡Aplausos! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Javier! ¡Más, Javier! Segundo puesto, Cantaluz y Gabriela. ¡Gracias! ¡Gracias!